Cristina Bautista Salvador, soy la mamá de Benjamín Asencio Bautista. Pues igual, agradecer a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones que nos acompañaron con este frío. Pues les agradezco mucho y les pido también que sí me gustaría a que levantaran la mano, que sí siempre nos van a estar apoyando hasta encontrar a nuestros hijos. Eso les pido como madre de familia y no vamos a descansar hasta encontrarnos a nuestros hijos. Porque ya los extrañamos mucho y estamos muy desesperados, desesperadas como madres y padres de familia hasta encontrar a nuestros hijos. Es eso lo que les brindo mis palabras, que les agradezco mucho y que nos sigan apoyando, que no nos quejen solos hasta encontrar a nuestros hijos. Que tengan buen día. ¡Vivo nos queremos! ¡Por queridos, se los llevaron! ¡Vivo nos queremos!